Dos gardenias para ti Que será tu corazón y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro pez A tu lado vivirás Y te hablarás Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirá Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Y te hablarás Y te hablarás Como cuando estás conmigo Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Y te hablarás Y te hablarás Y te hablarás Te quiero Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer